Ya sabes quién llegó América ¡Ahhh! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Llega, aquí está. ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? Bueno, vamos a llamar a mi mamá. ¡Mamá! 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 Mucho, mucho más tarde. ¡Vamos! Amiga, ¿qué animales tan raros? Amiga, ¿esto no es tu vaca? Sí, son vacas. Dios mío, ¡haz que me enamoré! ¡Ah, qué rico hoy! ¡Qué limaquitas tan bonitas hoy! ¡Ah, me encantas, me gustas! ¡Ahora sí, papi, va a conquistar hoy! ¡Ahora sí, este macho va a conquistar esas limaquitas! ¡Ah, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chicas tan hermosas! ¡Oh! ¡Qué guías! ¿Qué hacen hermosas, babies, bonitas? ¡Mamacitas! 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 ¿Quién es este? ¿Quién es este? Pues yo soy aquí el chico más guapo de los pueblos, mami. ¡Mata! Ya, ya, chico, no mata. Tranquilo, tranquilo. Igual es mi amigo, parece que me llamas. ¡Me llamas! Ay, amigo, entonces quiero que te subas a un toro a ver si nos vas a impresionar. A un toro. ¡Mamacita! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Pan comido! Mira, mira. Si quieres puedes grabar, mami, ¿eh? ¡Graba, graba, graba! Mira, mira, para que veas, ¿ah? Mira, a ver. Mira, si subo a un toro me das un besito, mami. ¿Qué te parece? Ya, normal. Pero tú sate a un toro y te damos unos textos que te van a gustar. ¡Ay, ay, ay! Esta es mi oportunidad, maldimaquita. ¡Ay, ay, qué rico! Va a besar sus labitos. ¡Ay, ña, ñao, qué rico! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amiga, ¿qué estás haciendo? Ay, no sé, amiga. ¿Qué estás haciendo tú ahí con esa llama? ¡Qué asco! Así te va a venir tu mamá. ¿Dónde está agua? ¡No nos digas, no nos digas, por Dios! ¡Vaya, no nos digas! ¿Qué asco? Bien, amigos, gracias por pertenecer a esta humilde familia y por compartir todos nuestros videos. De verdad, los queremos muchísimo, los amamos muchísimo. Y bien, empezamos con los saludos. Saludos para la señorita Karen Centeno. Saludos para la señorita Néa Cáceres. Saludos también para nuestro hermano Yópez Núdano. Saludos para la señorita Flor Huaraca. También un saludo para la señorita Rosita Archivamaní. Saludos también para nuestro brother Joe Martino. Saludos también para la página que hace memes muy buenos, divertidos, troleros de Osh. Si tú también quieres ser saludado en nuestro próximo video, tan solamente coméntanos aquí abajo y comparte todos nuestros videos. De verdad, los queremos muchísimo, los amamos muchísimo a todos ustedes.